Antonio Santos y yo tenemos un conflicto, éramos los mejores amigos, yo fui su mentor, fui la persona que lo introdujo en la música, fui la persona que era mi guirero, tocaba guira en mi agrupación. ¿Él te tocaba la guira? Sí, por promesa mía, porque yo tenía mi agrupación formada cuando él entró a mi grupo y yo le había prometido que yo el día que yo hiciera algo lo ponía a él. ¿Y el Mayim es buen guirero? Él es buen músico, toca guira, toca muchísimos instrumentos. ¿Y por qué fue el conflicto? ¿No le pagaba bien? No, 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 el conflicto no fue que no le pagaba bien ni nada, éramos socios inclusive, todo lo de la agrupación. Antonio Santos aprendió a tocar guitarra, salió y formó una agrupación muy bien, yo lo vi siempre muy bien, tocábamos juntos, hacíamos cho juntos y nos estaba yendo bien. ¿Ahí comienza el conflicto? Sí, yo en el 89 me pego de primero, que él pegado a nivel mundial, que yo viajé para todo el mundo con mis primeros discos de una vez. Entonces viene él después en el 90 por ahí y tira un producto también y se pega. Entonces ya la gente empieza a comparar, tú sabes lo que siempre pasa, pero entre nosotros no había ningún problema. ¿En ese entonces? No. Era la gente que querían hacer la comparación. Exactamente, él adquirió una actitud porque personas se agregaban a él, a lo mejor le decían, mire usted mejor que él, que se yo que, tú no tienes que andar tocando juntos. Y como que eso le fue como creyéndoselo. Ya. Y se lo creyó tanto que miente cuando tiene una biografía donde dice que él aprendió solo a tocar. Entonces yo... Eso te molestó a ti, personalmente. Me molesta porque eso es mentira, nadie aprende solo, es lo primero. Y lo segundo es que a él no le quita su grandeza de que él diga, Luis Vargas fue mi maestro, fue la persona a donde yo hice lo que soy hoy, le agradezco por esto y esto. Nunca lo admite, nunca lo dice, en su biografía no lo dice, entonces yo digo que eso es ser una persona malagradecida, indigno. Y él es malagradecido porque hay personas que le han ayudado y después le da la espalda y le haces cosas, o sea, yo eso lo digo responsablemente. ¿No has tenido la oportunidad de hablar con él para arreglar esta situación? ¿O no te interesa? Adorino toca una tarima conmigo, más sin embargo, mira si es bruto, que Raúl, este muchacho, Romeo, nos invita a un concierto. Y nos pone a cantar a los dos gratis. O sea, nos echamos una noche cantándole al público gratis sin cobrar un centavo por una colaboración a Romeo y lo hicimos esos dos veces. Y él prefiere hacerlo así que hacer unos shows nosotros dos que es donde la gente tiene la verdadera controversia. Yo me metí en ese evento de Romeo con él y lo hice porque yo creo en mi talento, yo creo en lo que yo soy. Sí, pero si te pone a pensar, el concierto de Romeo, Anthony Santos ya hace mucho tiempo tiene un compadre, que mi papá, que esto, y han grabado junto y todo con Anthony. O sea, ellos dos tienen una amistad desde hace primero que yo. Se supone que el público de Romeo es el público de Anthony, por ejemplo, en una actividad así. Ya, tienen hasta el mismo nombre. Exacto. Y yo voy y me meto a la boca del lobo. La gente no ha mirado eso. La gente no dice, pero este tipo es que... Porque yo fui y me metí a cantar ahí, arriesgándome a que me abuchearan. ¿Y lo hiciste por qué? ¿Para extender la mano? Lo hice, no, porque me invitaron y yo soy un profesional. Pero sabiendo que el Mayimba iba a estar ahí, que existía este conflicto. Claro, porque fue que grabamos una canción juntos. Ah, ok. Luis Vargas, Raulín, Anthony. El debate de cuatro, cómo no. Y fuimos para cantar la canción, pero allí Romeo nos hizo y dice, no, ustedes van a cantar un chinde. Eso es para mí personal, que ustedes me lo van a hacer. Ya. Y bueno, lo hicimos. Y la canción fue un hit. No, no, hicimos el concierto, ahí aparece. Y si la gente mira los videos, ve que Anthony Santos es una persona que él me tiene un terror a mí, artísticamente. Y yo no sé por qué, porque yo no soy, yo no canto más que nadie, ni soy mejor que nadie. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que Anthony Santos te tiene miedo? Porque él se bebió la botella de ron él solo en la tarima. ¿Romeo? No, no, Anthony Santos. Al Mayimba. Se bebió una botella de ron en la tarima, nervioso, porque no aguantaba los nervios. Ya. Entonces, ¿por qué tú tienes que tenerme miedo y cantar junto conmigo? Vamos al show, vamos a darle al público lo mejor. Luis, ven acá. ¿Será que él está enamorado de ti? ¿Qué pasó? No, no sé. Todo es posible. Todo es posible. Vamos a escuchar tus palabras en tarima. ¿Tú quieres qué? No, no, Anthony, yo en verdad... Quizás estás loco por volverte a tocar la guira. No, 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 yo lo estimo mucho en lo personal, como artista, yo lo estimo porque... Eso te iba a decir... Bajo todas sus limitaciones, Anthony Santos ha sido increíble. Tremendo músico. Increíble, ha tenido mucha... No digo suerte, porque la gente a veces confunde cuando la persona es talentosa y tiene carisma a que el tipo es un sortudo y nada viene por suerte. Las cosas vienen porque la gente hace algo o nació con algo que se lo puso Dios ahí que lamentablemente no importa que tú seas feo, que seas limitado, que hables malo, que... La gente no entiende nada. La gente te ama aunque tú haya lo que hagas. En este caso, él nació con su talento, pero que se pulió básicamente contigo en tu banda. Vamos a escuchar tu palabra, si no me equivoco. Esto fue en una tarima, no sé exactamente dónde, en el año 2013, creo. Y oigan bien, para que sepan, no somos enemigos personales. Ahora, musicalmente hablando, sí somos enemigos porque él dice que es mejor que yo y eso hay que demostrarlo a mí, en la tarima. Yo siempre he dicho que si él tiene con qué demostrar que es mentira lo que yo digo, que dé una entrevista y diga que es mentira, que yo soy un mentiroso, que no es así como yo digo. Entonces, los manejadores de Anthony siempre no le han hecho, no le han dicho a él que lo que él dice con la boca para bien de su público tiene que demostrarlo en una tarima porque si dice que es el mejor, eso tiene que demostrarlo, no es hablando. Yo soy el mejor, es que sabe... No, usted no sabe nada, demuéstralo. ¿Cómo un boxeador se hace el campeón del mundo? Es tumbando el que está en el primero, en el segundo, demostrándolo, vea, subiéndose a los rines. Entonces, si usted no toca con nadie, usted toca con los infelices, humilla a Chicho Severino, a otros que le dicen, el varón que lo sube a la tarima y dice, te traje aquí para pegarte, para que la gente te vea, humillando a los que son menos, que tienen menos fama que tú. Eso no se hace. Eso es lo que tú sabes hacer, pero humillame a mí, fájate conmigo en una tarima, los dos, tú en una y yo en otra, para que tú le demuestre al público que tú eres mejor. Luis, aquí tengo una guitarra, creo que es tu guitarra, si no me equivoco. Sí. Me gustaría que aprovechara aquí un momentico y que demuestre, que le dediques una canción ahí improvisada, si usted quiere, maestro, así a Anthony, cualquier cosa. ¿Cuál sería la canción apropiada que tú le puedas dedicar a él? Dice. Ganto seco. Ajá. Me ganto ni santo. Usted es una mierda, ¿por qué no se sube a una tarima conmigo? Te dice que es el mejor, pero eso no es verdad, porque me puede para demostrarlo, mucha gente tuvo que matar. ¡Uy! ¡Súbase para que mate! Ok, bueno. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!